Pues tengo, vamos a hacer un pre-debate, porque son dos mujeres y una silla, y aquí están juntas, y aquí hay tres sillas, a ver. Yo voy a pasar primero. Buenos días, buenas tardes ya. Sí. ¿Cómo estás? Hola. Ay, mucho gusto, bueno, ya nos conocíamos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Claudia. Yo estaba muy ocupada, la verdad, pero me interesa mucho venir el día de hoy. Ay, ya dice, muy ocupada, que no sé qué. ¿Dónde nos sentamos, por favor? Aquí, por favor, ahí y acá, sí. Lo más separaditas que se pueda, porque, híjole. ¿Por qué? Pues es que ya ven cómo es, o sea. ¿Cómo es? Pues es que, mire, por ejemplo, ahorita está súper contenta. Sí. Y también está súper enojada al mismo tiempo, o sea, nunca cambia, entonces uno nunca sabe cómo está. Me quieres provocar, pero yo no voy a caer en esas provocaciones. Ay, sí, por favor. Tú eres un modelo del pasado neoliberal. Mira, hasta te trabas. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Esto es culpa de Calderón. Es culpa de Calderón. ¿Por qué? A ver, ese güey, ¿qué? Mi vino. Pobrecito está en su casa, echándose una piña colada a lo mejor y ni siquiera, tú ya lo estás culpando. Buenas tardes, Tichet. Buenas tardes. Un gusto. Están buscando la misma silla, ¿no? Así es. Así es. Y quiero decirles que solo hay un camino. Seguir con la corrupción transformación. O el camino de antes. O el camino de antes. Ay, por favor. ¿Es lo único que hay? O sea, no, o sea, imagínese. Lo que pasa es que esa silla obviamente va a ser ocupada por mí. O sea, porque no hay de otra, la verdad. Yo no estoy recibiendo órdenes de nadie. Porque nosotras no tenemos los millones de pesos, pero tenemos los millones de corazones. No, no, le voy a decir algo. Con honestidad, resultados y amor al pueblo se puede. Se puede todo. Y yo sé que van a decir que empiezo, que me parezco a Andrés Manuel. Igualita. Y yo le voy a decir, Tichet, que eso no es cierto. Porque yo soy mujer. Soy científica. Yo sí hablo inglés, men. Ay, por favor. Y algo muy importante es que yo bailo ballet. Y Andrés Manuel no baila ballet. ¿Cómo la ve? ¿Usted baila ballet? Claro. Y por eso es que si ella gana, vamos a bailar con la más fea. Esa es la verdad, sí, sí. ¿Y baila de puntas, de puntitos? Se va a ir de puntitos. Muchos años. Mira, mira, di lo que quieras, pero no por provocar se suben las encuestas. Y yo voy arriba en las encuestas. Ay, esas encuestas las pagas. ¿Las paga él, sí o no, Tichet? Digo, ella. Ay, ya lo convertí en hombre. Bueno, es que estamos con la inclusión. Solo hay una silla y una de las dos tiene que irse, como el juego de las sillas. La verdad. A mí las encuestas no me quitan el sueño, la neta. No, la neta. Estoy muy tranquila con lo que estoy haciendo, con mi trabajo. A mí lo único que me quita el sueño, pues es mi marido a veces. Sí. Sí, pero no por la pasión, sino porque ronca mucho. Ah, yo creí que por competente. No, no tanto. Ahorita ya no tanto, pero es que ronca un montón, eso sí. Para eso sí es bien competente. ¿Para roncar? Para roncar, sí. Ah, bueno. Y usted está recién casada. Recién casada. ¿Claro? Sí. Usted acaba de ser abuela. También, ya estoy muy orgullosa de ser abuela, porque también soy recién casada, soy madre, soy científica, como le dije, soy bailarina de ballet. Estoy muy preparada, yo estoy muy preparada. Sí, porque necesitamos un montón el ballet, ¿no?, para gobernar. O sea, va a ser muy importante que el próximo presidente vaya a ballet. No quiere que caiga en provocaciones y no voy a caer en provocaciones. Es más, ¿sabes qué? Doña Márgara del Prián, yo te voy a ganar, fíjate. ¿Qué te pasa, pinche excelsa de la 4T? Yo te voy a ganar, fíjate. Es más, mire, mire, ticha, si vota por mí, yo le voy a abrir un canal para usted solo. Un canal de aguas negras y ya luego las vamos a tratar, porque eso es lo más importante de mi gobierno, lo del agua, pero va a ser para usted solo. ¿Para mí? Sí. No, yo no quiero un canal. ¿No? No. ¿Ves? Mire, es más, si vota por mí, yo le voy a dar el canal del bienestar. El canal del bienestar y le voy a dar qué le parecen las mañaneras. No, ni hablar. No, no le interesa. ¿Y yo por qué citando a Fox? No, pero eso ya quedó en el pasado, Fox no tiene nada que ver. ¿Ah, no? No, no, no. Ay, ustedes a cada rato traen el pasado. Pero, oiga, ¿qué siente usted que le hace falta a nuestras campañas? La verdad, ticha, usted sabe un montón. Hijo, ¿sabe qué? Es chingón, es chingón el ticha. Sí. Es que no se parece que sus campañas las patrocinan la Casa Dormimundo, de veras. ¿Sí? ¿Y eso por qué, ticha? Por el... Por estar bien aburrida. Por el bostezo. Sí. Y el sueño. Sí, ahora, ¿nosotras saben dónde sí estamos bien disruptivas? En el teatro. Ahí sí nos damos, mira, con todo. En el teatro estamos bien disruptivas, porque la verdad, sí, las campañas de verdad están como de... Híjole, a ver cómo se va a poner el domingo. El domingo yo ya estoy lista con mis guantes de rojo. No, pues yo también estoy lista con los míos. O sea, yo ya estoy lista. ¿Qué, qué, 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 qué. Ah. Ah. A ver, es que están buscando la misma silla, son dos mujeres, una silla, ¿no? ¿Cómo es? Dos mujeres, una silla. Sí. Ella ya cree que la tiene ganada. Pues sí, ¿no? Sí, andan a dar una más de muertes. Pues claro que sí, teacher, usted lo sabe, todo México lo sabe, yo voy arriba en las encuestas, y con eso no van a poder. Ay, por favor, ella ya se siente la divina garza envuelta en huevo. ¿En qué? Pero ya sabemos en el huevo de quién. La verdad, ay, espero que no nos corran y que nos vuelvan a invitar al programa, pero sí. Ay, lo mismo de siempre, quiere que caiga en provocaciones, pero ya les he dicho que yo no voy a caer en provocaciones. No, esas cosas que mencionan son falsas, son mentira. ¿Les molesta que le digan calca? No, ya se lo dije, somos diferentes, solo tenemos un movimiento en común. Pero no es el del ballet. Eso es lo único que tenemos. O sea, ese no es el del ballet. Pues no, no es el ballet, son los ideales. Lo que compartimos son los ideales. No se vayan con otras cosas, pero que voy a hacer lo mismo que Andrés Manuel, pues somos diferentes. Y yo ya le dije a usted que somos diferentes. Sí, sí, me dijo. Ay, pero no sabe decir en qué nada más en que bailan ballet y ya. O sea, pues eso qué. Ay, yo también bailo folclórico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere que le regalé? Entonces, claro, con ese look del outlet del Fonart, claro que sí. Ay, jole, o sea, luego lo he ofendiendo a mis artesanías. Están bien bonitas, miren. Sobre todo esta, que parece, es como una joya preciosa, miren nomás. Hasta me están haciendo Zoom, ¿eh? Sí. La compré en el tianguis, porque acá no hay tanto presupuesto. ¿Quién le hizo Zoom a usted? No, fue el de la cámara, pero no. No se quede nada más así. Luego, luego, ¿qué le digo, teacher? Luego, luego, pero ya les he dicho, no voy a caer en provocaciones. Ella, por ejemplo, pone sus espectaculares en el Times Square. No, no, a ver, a ver. Si aparecieron letreros por todo México que decían, es Claudia, es porque ese tipo de cosas pasan espontáneamente. Así aparecieron. Así, como en los baños, ¿no? Que aparecen letreros que dicen, puto, el que lo lea. O sea, así ya aparecieron, así nada más. Bueno, eso es lo único. ¿Así quieres gobernar? A groserías y eso es lo que quieres. A verdades, a verdades, o sea, sí. Pues sí, es lo único que sale hacer la oposición, ¿no? Romper y dividir y decir groserías. Ay, por favor, doña Correa. Perdón, Florecita, te pisé. O sea, se va a poner bueno esto el domingo, pero se pone mejor el jueves, teacher. Lo queremos invitar. ¿A dónde? El jueves estamos debatiendo todos los jueves en el Teatro Usigli a las ocho y media. Hoy tenemos función en Marqueteatro. Si quiere, agarre sus cosas y nos vamos de aquí. Les quiero decir que es una sesión de candidatos anónimos 24 horas, en donde esta señora y yo debatimos los viernes en el Marqueteatro a las ocho, en la Colonia Roma, y los jueves en el Teatro Rodolfo Usigli a las ocho y media, que está en Coyoacán. Ahí los esperamos. ¿Qué día va a ir, teacher? Mira, ya lo está comprometiendo. Sí, sí, a mí no, yo no juego en este. ¿No? Pero sí. O sea, sí, sí, juegue con nosotros. Es más, no le hemos dejado ni hablar, por favor, Dios mío. No, no, no. Ya lo dejamos así. Yo estoy acostumbrado a esto, no se preocupe, sí. ¿A que no la, ella no lo deja hablar, sí o no? Pues, este, la estoy viendo de frente. Ay, Dios mío, ¿a la culpable? Te están diciendo que hablas mucho. Por si no, en otro lenguaje, a lo mejor sí lo entiendo. Yo he visto que usted no dice a diferencia groserías, ¿verdad? La propiedad ante todo. ¿Nunca ha dicho una grosería? ¿Usted qué cree? No, yo pregunto, sí. De así, digo, no en público, vamos, en privado. Pues, 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 una que otra, ¿verdad? Luego, luego le sale ahí, a ver, a ver, somos mexicanos. ¿Y cuál es el lenguaje del mexicano? Pues. ¿Cuál? Pues, salen a veces, de vez en cuando, ahí, hasta se confunde con el francés. ¿De qué? Acuérdate, cuando éramos amigas, fíjese, Tiché, ella y yo éramos amigas. Ah, no, no, no es cierto. Sí, claro que sí, hasta nos invitaron a irme a Morena, o sea, él, el Peje y ella me invitaban a irme a Morena. Y se iban a cenar a mi casa roja, esa que ahora me quieren demoler. Ah, no, no, no. Y andábamos las fachangas, ¿ya ven que ella toca la guitarra? Sí, sí. Y pues, con la cara, imitaba a Alex Lora. Sí. Le salía increíble, le salía igualito. Por eso se tuvo que hacían el pelo, porque ella la confundían. A ver, la verdad es que, la verdad es que sí me confundían con Alex Lora. Y luego me lo corté y me confundían con Pedrito Fernández, ¿no? Pero, pero por eso te pone, por el cabello lacio, entonces ya no hay, ya, ya no hay que se confunda nadie. No, o sea, pero sí le sale igualito y canta más o menos igual que él. Entonces sí decía una, ¿qué otra cosa sería, la verdad? Debiste de haberte traído tu guitarra. Pero se iban a mi casa, o sea, andan de hipócritas con que, ay, no, hay que las ochinas. Y ahí andábamos de pellizco de ombligo, tichar de leas. Sí, sí, mi plano. Dicen. Nos hablábamos bien, hasta nos prestábamos el rímel. A mí el pasado. Ah, el rímel, fíjate que sí, y por eso me salió conjuntivitis. Bueno, y luego se lo presté al peje y ya vieron que ando con el ojo así un rato. Se lo presté. El tutupiche. El tutupiche, sí. Bueno, es porque mi equipo de campaña le hicimos vudú. Entonces, como que queríamos darle más acá, pero nos falló y le dimos a un ojo. Pero ya le quitamos el alpiler. Ahora estamos pensando dónde más darle. A lo mejor aquí en la garganta, para que por lo menos hable más rápido. Y que las mañaneras duren la mitad del tiempo, ¿no? Es una tortura. ¿Usted va a ser mañaneras? Va a ser mañaneras. Claudia. Eso yo se lo dije la vez pasada. Sí. La gente tiene que estar informada. La gente tiene que estar informada. Y lo vamos a poner en una votación y vamos a ver lo que la gente quiere. Ya la votación, ya que hizo de la gente, dijo que sí. Dijo que sí. Entonces, iba a haber mañaneras un poquito más tarde, ¿no? Hay que descansar, hay que estar fresco para las mañaneras. Y más corta, ¿no? Digo, perdón, más breve. Sí, también lo vamos a meter a votación. ¿Ah, sí? También se va. La duración también se va a meter a votación. ¿Así nos vamos a llevar? Exacto. Ese sí ya se está poniendo de pechito. No. Pero como que no se está dando cuenta la cláusula. Es que es bien ingenua. Por eso, detrás de ella está otra persona. Ahora sí que detrás de cada gran hombre hay una ingenua mujer, la verdad. Porque, ¿por qué las mañaneras? O sea, sí, la gente tiene que estar informada. Pero para eso está el teacher, ¿no? Chinguen, las mañaneras es una tortura. O sea, también. Para eso está aquí ya el profesional informando, ¿no? Que las mañaneras, o sea, es como la Inquisición. Te levantas y prendes. Ay, siente uno así como... Siente uno feo. Sí, siente feo. Es como una película de terror. Señor, ¿usted ve las mañaneras? Claro, tengo que estar enterada. Por eso tiene esas ojeras. Sí me desvelo, la verdad es que sí me desvelo. Sí. Y dígame... Sí. ¿Su marido qué va a ser como el primer damo? El primer damo. Va a ser el primer primer damo del primer damo. Y el de usted también, ¿no? No, pues ya ve que es que mi marido ya ve que es bien músico. O sea, no de que toque, sino que es bien músico. Entonces, no, él no está involucrado para nada. O sea, él no le interesa, él lo único, su vida, su música. O sea, pero él no va a ser el primer damo. Pues, ¿cómo va a ser el primer damo? Bueno, el primer caballero. No, yo creo que no. Sería raro, ¿no? Pero no, yo creo que no quiere. Si no viene ni a las campañas, hace un buen que no lo veo. Nada más cuando lo veo, lo veo roncado. Su marido tampoco va a las campañas, ¿verdad? Tantito luego yo sí lo he visto. No, pues pregúntele a ella porque ella sabe todo de mi vida. Ya ve cómo es. Pregúntele a ella. ¿Y usted no sabe todo de su vida? Todo está... No me interesa. Ay, eso dice. No me interesa, la verdad. Eso dice. Oiga, ¿va a vivir en Palacio? Pues, mire, también he pensado... En algunos otros lugares, me gustan un poco las alturas, las montañas, los bosques. También estoy pensando... ¿Al castillo de Chapultepec? No sé, no sé. Algo humilde. Algo... Pero tengo que estar conectado con el pueblo. Entonces, sí estoy pensando Palacio, estoy pensando... No sé, la verdad, también lo voy a meter a una votación. Todo se va a meter a una votación. ¿Y qué hacen? ¿Una tómbola o qué? ¿Cómo le hacen a esa votación, Tichero? ¿Usted sabe el mecanismo? Yo no sé. ¿Cómo me someten a una votación? ¿Usted sí va a ir a Palacio o a Los Pinos? Pues, yo... Híjole, iba a decir otra cosa muy fuerte con lo de Los Pinos, pero la verdad... Dígalo. No, o sea, es que ahora sí que no me quiero empinar. O sea, entonces... Como no me quiero empinar, no voy a vivir en Los Pinos. No, yo creo que yo voy a vivir en un lugar así también cercano al pueblo. Pero, pues, como al pueblo de Tlalpan, ¿no? A mí ese lugar es el que me gusta, pero... Ha estado un poco complicado. Ella sí quiere darse baños de pueblo. ¿Quieres estar cerca del pueblo? Vete a vivir en Catepeca, a ver si es cierto. O sea, porque... Yo creo que me voy a quedar en mi casa, en Tlalpan. Y ahí... Desde ahí voy a manejar todo y ya no va a haber ningún problema. ¿Cómo ve, Tichero? Es que eso no es práctico. Eso de no vivir en Los Pinos no es práctico, ni en Palacio. Siempre se hace un desmadre, no puede ir uno a pasar. Yo ya no puedo ir al Tianguis y así a comprar mis cosas porque siempre está bloqueado, siempre está con vallas. O sea, pues, entonces mejor si hubiera ido a vivir ahí a... No sé si Lecumberri todavía exista, pero pues ahí va a estar muy seguro porque está muy impráctico vivir en Palacio. Palacio tiene que estar abierto para la gente. Bueno, pues yo les agradezco. Esto es nada más un pequeño calentamiento para el debate en serio de este domingo a las 8 de la noche. ¿Sí? Sí. Se va a poner buenísimo. Sí. ¿No lo va a conducir usted? No, 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 yo no condujo. Estaría padrísimo, estaría chingón. Así se abría de verdad. O sea, así se abría carnita, ¿no? ¿De dónde cortar? Porque luego también... El chilango también estuvo bien aburrido. La verdad. Sí, sí, sí. Nada más se dan y se dicen y o sea que... Bueno, Fernanda Hostos y Tamara Enayde, dos mujeres de una silla. ¿El jueves en dónde? El teatro Rodolfo Sigue a las 8 y media. ¿El que está en dónde? En Coyoacán. En Coyoacán. Estaba bien nerviosa. No puedo hablar con mi voz normal, o sea, los viernes vamos a estar en Marqueteatro. Venga, Cetiche, sí, de verdad sí lo invitamos, sí. O sea, sí lo miramos mucho, mi hijita, vamos. Muy nerviosas por venir a este programa y estamos muy agradecidas por habernos traído. No, yo qué bueno que sirvió para calentar los brazos para mañana. Ha sido un gusto, ha sido un placer, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, mucho éxito. Dos mujeres de una silla. La Xochitl, Fernanda Hostos, y la Clau, Tamara Enayde. Gracias.